¡No lo dejan hablar al presidente Alan García! Disolver temporalmente el Congreso de la República. Disolver constitucionalmente el Congreso. En estos momentos la bancada del Frente Democrático empieza a chancar sus culolis en protesta por lo que han sido estos cinco años de gobierno aprista que han colocado al país en la peor crisis económica de su historia. Y en un ambiente de inseguridad por la violencia terrorista. Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. Son las 12 y 30 de la noche. El Congreso está rodeado por los tanques por la decisión del presidente Fujimori de cerrar el Congreso. A esta hora nadie sabe cuáles serán las consecuencias de esta decisión. Frente declaraciones t magiciana y del Congreso de la República. El Congreso de la República se ha metido una civilización del schéma y de currento, el Congreso de la República se ha suficiente para un actual كان來了 y afthood se está rodeado por los tanques y form Sana. ¡No da la restricción! ¡No da la restricción! ¡Por sus hijos los hemos! ¡Por sus hijos! ¡Por sus hijos! Nace hoy un nuevo tiempo. Se cierra una etapa y se abre otra en la historia del Perú. Marta Chávez no dejó de gritar en todo el discurso. Durante los minutos finales decidió incluso darle la espalda. Miren a Kenji, ¿por qué creen que Kenji Fujimori está llorando ayer al final del debate y de la votación? ¿Por qué creen que está llorando? ¿Por qué ha logrado lo que estaba buscando hace 12 años y medio? Sacar a su papá al margen de los estados políticos. Este es un hijo llorando porque su padre va a salir. No porque han salvado a Pepe Kávez en la vacancia. Con Alexei Toledo y con Jorge Morelli que son sus principales asesores. Por favor, miren. Vuestra denuncia pública. Para que el minuto que dure este video, todos puedan ir conociendo la verdad. Remito al Congreso el original de esta carta que estoy transmitiendo al Perú, renunciando al cargo de Presidente Constitucional de la República. Evalúe, señor presidente. ¿Quieres pelear? Peleamos afuera. Por favor, orden. Peleamos afuera. Yo no te tengo miedo. No tengo miedo a nadie, señor. Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. Las 10 de la mañana, generando el reclamo de la bancada de Fuerza Popular, quienes se acusan con los parlamentarios de... Está ingresando en estos momentos el presidente del Consejo de Ministros. Salvador del Solar está cruzando el hemiciclo. Saluda a todos. Disolver constitucionalmente el Congreso. ¿Qué es lo que le han hecho? ¡Ah, la mierda! ¡Aguas! El pueblo está con nosotros. Está con el Congreso. ¡No está con Casita! Estamos mil veces más desde arriba. Mil veces más adelante. ¡Gracias!